Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video, estamos por aquí en Minecraft y estamos en nuevos mapas que han puesto aquí en Skyward La verdad que está bastante bien, ya subí el que pusieron nuevo, no sé si pusieron más en Earthworks, pero bueno, yo solo ese de momento ya iré a ver si hay más No me acuerdo ahora del nombre, pero bueno, era uno nuevo en Earthworks y estaba claro que también iba a poner nuevos en Skyward Así que perfecto, pobrecito ese señor que se acaba de caer, y el mapa se llama Rapid, como veis ahí, este tío que se ha un poco empanado Bueno, si está FK, pues mejor, porque así tampoco tiene knockback y nos quedamos con las cosas, justo lo que me hacía falta, las botas Y bueno, podríamos decir que está este mapa, uno que se llama Bunny, o sea, Rabbit, Bunny, es lo mismo, pero creo, no sé si es Bunny o sí, o no, pero bueno, creo que sí Y eso, que es lo mismo, o sea, Rabbit y Bunny, creo que Bunny es como un conejo pequeñito y Rabbit es conejo, si no me equivoco Porque ya sabéis que bueno, nosotros llamamos gato y a un gato pequeño pues llamamos gatito, pero en inglés no, en inglés le cambian el nombre totalmente Pues eso, vale, tenemos este aquí por aquí sin pecher, así que le podemos reventar muy fácil y podríamos decir que estamos en el mapa de Bad Bunny Yo supongo que sabréis todos, ostras, que eso, me estaba pidiendo foto, joder, yo que sé, no me había enterado No, compañero, ¿sabéis cuál es todo Bad Bunny? El cantante este de trap, a ver, vamos a cambiar rápidamente esto por esto Perfecto, no me iba, vale, compañero, si no se quiere hacer foto, nada Nos peleamos con este ahora, madre mía, el combo que le pegamos con la caña, el tío va un poquito lagueado Ya ha conseguido Underpearl, ojo que la falla, uy compañero, mala suerte Bueno, no la ha fallado, pero la ha tirado en un mal sitio, vale Nosotros vamos con esta espada que es un poco caca, que no tiene el encantamiento A ver si encontramos una con Sharnes, vale, pues parece que no Nos quedamos con esta que tiene Sharnes 2 Y bien, vale, por aquí hay más cofres, pero solo nos falta uno, chavales Vale, prote por aquí y prote por aquí, a ver si lo tenía, vale, no lo tenía, así que me lo quedo Y vale, ahora vamos casi full prote 2, madre mía, este tío no nos va a matar ni un coña Mira, lo tenemos por aquí, que ahí está, perfecto Arco, no tengo, bueno, pues nada, vamos a hacer puente Y le pegamos un poquito con la caña Vale, se tira abajo, cuidadito Ah, que quiere foto, vale, mía tú, en este servidor solo juegan suscriptores míos O qué pasa, que me encuentro con un montón de gente Y no tengo el rango, eh, o sea que, cuidadito Vale, venga Eh, ahí no, eso por ahí no Da igual, esa poción me la pongo Le quiero meter el cubo de lava, eh, toma, ahí está Vale, debería de ganar easy Uy, esa es la que hago, compañero Que salgas, que voy a comer Ahora sí que no me puede matar de ninguna de las maneras Nos tiramos incluso esta poción Y estaba un hit, pobrecito No se estaba geleando ni nada, no sé por qué A lo mejor no tenía aquí de las pociones Que ya sabéis que yo siempre cojo ese, porque es el mejor Ahora sí que nada, ganamos en el mapa de Bad Bunny, ahí veis los conejitos Que incluso se hacían cara de enfadados Bueno, no sé por qué comentar Que no lo he visto No nos han dado a Google Earth Pero bueno Ahora, si no me equivoco, antes había visto un mapa que se llama Bunny A ver si conseguimos entrar y os los enseño los dos Estamos en el mapa de Bunny Eh, si no me equivoco, eso es Eh, conejito Nosotros le ponemos el diminutivo ya Pero en inglés le cambian el, esto, el nombre Y nada, los dos mapas son de 12 jugadores Madre mía, el cofre que nos ha tocado ¿Cuántas cosas? Ah, ya decía yo Porque solo hay uno, ¿verdad? Solo hay uno Ah, no, mira Está vacío Pero por qué esconden tanto el... Madre mía Nos esconden ese cofre y nos lo ponen vacío O a lo mejor es que se me ha bugueado What the fuck Madre mía, compañero Me ha dado un susto, que flipas Está un hit, perfecto No podía tener mucha vida ya que le he reventado Se ha hecho daño de caída Así que saltamos y le matamos Tenía miedo de no llegar a la... A la... A esto saltando Pero bueno, hemos llegado Vale, cuidado con ese... Que no nos ha visto Vale, este hacker o algo, ¿eh? No, me ha tirado, tío Bueno, vamos a volver a entrar en este mapa No pasa nada, que tenemos que ganar, chavales Pero ahí no le puedo hacer nada No sé cómo iba full diamante Si a mí me han tocado piezas de malla O sea... Y pegaba como súper rápido Así que me ha parecido algo extraño Pero bueno, casi se la liamos Nada Ahora irá a una más en ese mismo mapa A ver si conseguimos ganar Ok, chavales Pues volvemos a estar aquí Creo que nos ha tocado la misma isla O sea, ni la del medio Ni la de la izquierda Nos ha tocado justo otra vez La de la derecha Así que bueno Pues solamente tres personas Pues es un mapa nuevo Debería meterse la gente súper, súper rápido Vale, vale, ahí está Cuando... La gente está en cero personas No se suele meter casi nadie Pero luego cuando está en cuatro o cinco Me meten súper deprisa Para que no se... Para que no les quiten el sitio Así que venga Ok, cogemos todo esto Que de nuevo vuelve a estar el cofre súper lleno A ver si este cofre vuelve a estar vacío Ah, vale, no Antes había sido un bug o algo Pero me parecía muy raro Que escondieran un cofre Para que lo pusieran Vacío, la verdad Pero bueno Vale, pues Nos van a volver a venir tan rápido Vale, compañero Uh, vale O sea que era hacker Pero no Era que tenía lag Ok, esto por aquí Nos pide foto Madre mía Pues... Venga, compañera Ven Vamos a dejarle que nos haga foto Ahí está Ojo Que te caes Ok Esto por aquí Ahí está Le pegamos Que no queremos que nos mate Y un poco más y... Uh, ojo Uh Nos ha ido por un pelo de no caernos Pero bueno Ok Eh... Aquí me pongo Quería poner las bolas de nieve Pero no Prefiero ponerme la... Mira, esta espada mejor Susto, susto Prefiero esto Ponerme la... ¿Cómo se dice, tío? La poción Vale Aquí lo tenemos Metemos una flecha Le metemos dos Estivamos las suyas ¡Eh! Que mala suerte la lava, tío Que se la iba a comer Madre mía Que como, por favor Se cae la pechera, tío Ah, ya, tío Entonces nada Ok Qué mala suerte que... Que la lava no se haya puesto Porque se la iba a comer Pero perfectísima Le iba justo en los pies Ok, vamos a comer Que nos quedan dos jugadores, chavales Uh Justo al lado Lo hemos pegado Cuidado con el otro Que no sé dónde está Ay, no le pegué, tío Vale Vamos a pelearle a este Que tiene dos piezas de limante Pero nosotros tenemos otras dos Así que le deberíamos de ganar Vale, no lo hace nada mal La verdad Ay, me la ha quitado, creo Pero... Y para de poner bloques Que es muy pesado Vale, no le fallo ningún cañazo Madre mía Ahora no me lo falla él Y luego que te caes Y te pones a construir Vale, muertísimo No podía tener ya mucha más vida Porque le estaba ganando en combos Y encima yo con esta espada Y vale, tenemos ahí al último Vamos a darle caña A ver si le ganamos Que no creo que nos debería costar mucho Vale Incluso se la podemos liar Ay, nos ha visto Ah, que quiere foto Ah, vale, vale Pues venga Nos ponemos aquí por el medio Para que si nos la lía Que no nos pueda tirar Hay gente que... Hay de todo Pero bueno A ver, esto por aquí Se lo colocamos o no Parece que no se está haciendo la foto O qué hace Venga, compañero Vale, ya se lo ha hecho No, no te suicides Uy, compañero, ven aquí Vale, pues nada Ganamos El tío Además de pelearme Aunque bueno Aunque entre las flechas y tal Yo voy a tener poca vida Y ahora he dicho No quiero pelearme Por si te gano Y no... Y eso Que si se pensaba Que quería ganar yo Pero que en verdad Prefiero luchar contra vosotros Ahí al final Que no pasa nada Si me ganáis O sea, muy bien Pero bueno Al final hemos ganado Los dos mapas Rabbit y Bunny Y los dos mapas ahí Del cantante este Que se ha hecho tan famoso Que había muchos más antes Pero no sé por qué A él le... Es como eso Es el golpe de suerte Él se hizo más famoso Que los otros Y ya Y no sé por qué Pusieron estos mapas O sea Rabbit y Bunny Porque los dos nombres Se nos quedan lo mismo Más o menos Y son diferentes Pero bueno Son Cubecraft Y lo vamos a hacer Así que eso chavales Si os ha gustado el vídeo Un like se agradece un montón Suscribiros si no queréis Perderos ningún vídeo más Nos vemos en la próxima Adiós